Ya somos más de 200 los ciudadanos libres que decidimos ser candidatos y tomar el futuro de Quintana Roo en nuestras manos. Mujeres y hombres libres, decididos a hacer lo que los políticos de siempre no han hecho. Hacer las cosas bien, trabajar duro, luchar para recuperar la paz y la tranquilidad. Aquí es diferente, porque los candidatos somos los ciudadanos. Tú también puedes ser parte de este movimiento de ciudadanos libres. Regístrate y ayúdanos a que Quintana Roo vuelva a sonreír.